Desde la primaria nos enseñaron que las palabras se clasifican en agudas, graves, estrújulas y sobreestrújulas. Pero, ¿qué pasa con las palabras que no pertenecen a esta clasificación? ¿Acaso hay palabras que no son ni agudas, ni graves, ni estrújulas, ni sobreestrújulas? Sí, y hoy les voy a revelar una información muy importante. Hay dos clasificaciones que no están dentro del cuadro SEGA, es decir, ni agudas, ni graves, ni estrújulas, ni sobreestrújulas y son. Una, las palabras monosílabas. Esas palabras que son monosílabas, solamente tienen una sola sílaba, independiente de que tengan tilde o no lleven tilde, como en el caso de mí, que en ocasiones lleva tilde, estas palabras no las podemos catalogar ni agudas, ni graves, ni estrújulas, ni sobreestrújulas. Esa es una, un grupo de palabras, las monosílabas. Pero les tengo una sorpresa, y es que me he encontrado en internet y además, infortunadamente, nuestros hijos han acudido a información en internet que está errónea, porque las palabras sobreestrújulas que las expliqué en el anterior video, son un tipo de palabras sobreestrújulas que se componen de verbos solamente, pues estas páginas de ortografía muestran que las palabras sobreestrújulas son las terminadas en mente. Y hoy quiero contarles y revelarles una información muy importante y desmentir tanta información falsa que hay en internet, porque, infortunadamente, lo que hacemos es desinformar a los pequeños, a los adolescentes y a los adultos. Y todo tiene una explicación, todo tiene sentido. Y les voy a explicar ya por qué. Expliqué en el video anterior, el video que se llama Técnica Superpoderosa para Poner Tildes, que las palabras sobreestrújulas, que son las que tienen el acento en la traza ante penúltima sílaba, ahorita, cuando termine este video pueden ir a verlo, son aquellas que se conforman de un verbo, por ejemplo, prestar, más dos pronombres enclíticos, préstemelo, préstemelo, préstemelo. Y tiene todo el sentido, tiene ya su acento, su mayor golpe de voz y todas llevan til. Eso ya lo expliqué. Lo que hoy quiero explicarles y desmentir una situación es, ¿por qué muchas páginas muestran que las palabras terminadas en el sufijo mente son sobreestrújulas, cuando no lo son? Y estas palabras terminadas en el sufijo mente son palabras catalogadas por la Real Academia de la Lengua Española como palabras con doble acento prosódico o con doble golpe de voz. ¿Esto qué quiere decir? Que hay palabras que al decirlas hay dos sílabas que suenan con mayor fuerza. ¿Dónde tiene la mayor fuerza la palabra mente? Mente, díganla, mente, no decimos mente, decimos mente. Esto quiere decir que la sílaba tónica está en mente. Ahora, si lo uso como sufijo, es decir, si armo una nueva palabra con el sufijo mente, cualquier palabra, generalmente es un adjetivo, y aquí está. Ahí, ¿qué dice? Lentamente. ¿Y viene de qué palabra? De lento. Esto responde a un como. ¿Cómo hizo el trabajo? Lentamente. ¿Cierto? Como responde la palabra como, esto me está respondiendo a un modo, esto quiere decir que las palabras terminadas en mente son adverbios de modo. Listo. Las palabras terminadas en mente son adverbios de modo. Excepto ciertamente. Ciertamente es adverbio de afirmación. Ciertamente. El resto son adverbios de modo porque responde la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hizo la cosa? Lentamente. ¿Qué pasa con palabras como lentamente? Viene de la palabra lento o lenta. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz la palabra lento o lenta? Díganla. Si llevara el ta sonaría lenta. Lenta. ¿Cierto? Len. El len tiene su mayor golpe de voz. Aquí está un golpe de voz. Y aquí está el segundo golpe de voz. A estas palabras las conocemos como palabras con doble acento prosódico o con doble golpe de voz. Acento prosódico, golpe de voz. Lentamente. Este tipo de palabras no pertenece en el cuadro cega a ninguna de las clasificaciones. Esta palabra no es ni aguda, ni grave, ni esdrújula, ni sobreesdrújula. Esas palabras se salen de esas categorías. Lo mismo que las palabras monosílabas que lo dije anteriormente. Entonces, no todas las palabras de nuestro idioma castellano o nuestro idioma español, no todas pertenecen a la categoría cega. Vamos a ver más ejemplos con la terminación mente. Ahora veamos estos ejemplos. Tenemos aquí la palabra fácilmente y también la palabra difícilmente. Cada una se compone de dos partes, ¿cierto? De la palabra fácil y el sufijo mente, la palabra difícil y el sufijo mente. La palabra fácil lleva tilde siempre. Entonces, cuando yo formo esta palabra, este adverbio de modo, tengo que ponerle la tilde a fácilmente también. Difícilmente la palabra difícil siempre lleva tilde, por lo tanto se los marco. Entonces, ¿qué dice la norma? Que si la palabra original, la primitiva, ese adjetivo de donde viene y conformo la palabra terminada en mente, lleva tilde, debo ponérsela cuando la conforme con el sufijo mente. Eso no se puede perder. Rápidamente, etc. Pónganme acá en los comentarios una palabra terminada en mente sin tilde y otra palabra terminada en mente con tilde. ¿Cómo hacen ustedes para encontrarla? Piensen en la primera palabra, en el adjetivo. Si ese adjetivo lleva tilde, pues se le pone tilde. Ahora veamos otro caso. Veamos el caso de palabras o adjetivos que por sí solos ya terminan en mente. No como sufijo, sino que ya terminan en mente. Como decía también la palabra demente, ¿cierto? La palabra vehemente es un adjetivo y quiere decir impetuoso, decidido, pasional. Y es un adjetivo. Esto quiere decir que también puedo formar una palabra con el sufijo mente. Y cómo fue la reunión vehementemente. El director habló vehementemente o con vehemencia o fue vehemente como adjetivo. Pero existe la palabra vehementemente como adverbio de modo. Que esto, que este adjetivo termine en mente, no quiere decir que no pueda conformar una nueva palabra usando el sufijo mente, que también responde al cómo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior y teniendo como una excepción la palabra vehementemente, que existe, estas palabras clemente, demente, inclemente, son palabras por sí solas, son adjetivos, pero no hay formación con mente, como decir clemente-mente, demente-mente, inclemente-mente. No hay como esa formación, no existe esa palabra. Sin embargo, estamos para aprender y construir, ¿cierto? En el caso de vehementemente, sí existe el cómo. ¿Cómo fue la reunión? Vehementemente, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que las palabras que están formadas por el sufijo mente son palabras que gozan de doble acento prosódico, doble golpe de voz y que las palabras que se conforman del sufijo mente, generalmente vienen de adjetivos, conservan la tilde si la palabra la trae, si la palabra primitiva la trae, como rápidamente, difícilmente, hábilmente, etc. Pero quería hoy desmentir esa teoría de que las palabras terminadas en mente son sobreestrújulas. No, no. Y ojalá me escuchen muchas páginas de ortografía y mucha gente que maneja información de ortografía en internet para que corrijan. La clasificación de las palabras sobreestrújulas es muy diferente. Son las terminadas en melo, telo, celo, nos, loco. Está en el video anterior, por eso no me alargo en esta explicación. Si quieren saber de las sobreestrújulas, vayan a la anterior video. Pero, estas palabras gozan de doble acento prosódico, doble golpe de voz, el golpe de mente y el golpe de la palabra que la trae. No pertenece ni agudas, graves, estrújulas, ni sobreestrújulas. Espero que hayan entendido esta lección y pónganme acá en los comentarios ejemplos. Tres palabras terminadas en mente con tilde y tres palabras terminadas en mente sin tilde. Nos vemos en una próxima lección.